¿Qué tal? ¿Cómo están? Somos Ramfit. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, de activar la campanita para enterarte cada vez que subimos contenido y no te olvides de seguirnos en nuestra cuenta de Instagram que es ramfit-uy. Te vamos a mostrar ahora la cobertura que realizamos por primera vez de Destino Madryn. Tremenda carrera de trail en la provincia argentina de Chubut. Queremos agradecer a McTral Sports que estuvo en todos los detalles para que el viaje saliera espectacular y también a la organización, a Ido, a Eduardo, a su familia. La verdad que nos trataron impresionante para que no nos faltara nada y pudiéramos registrar estas imágenes. La verdad que tienen tremendo circuito, la gente corriendo, las ballenas al costado. ¿Para qué te voy a contar más? Si acá tenés la cobertura ranch. Mirá. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Las expectativas de todos los años. Primero tengo 63 corredores de mi grupo, soy profe, que van a estar corriendo, así que la cabecita va a estar dividida en 63 personas. La expectativa primero siempre disfrutar, como les digo a ellos. El objetivo siempre número uno es llegar y obviamente después tenemos los que tienen que buscar un tiempo o quieren buscar alguna posición. Pero nada, es un placer, por más de que seamos acá de Puerto Madryn, poder estar presentes es un privilegio por cómo está el país, la economía y demás. Por más que sea acá la carrera, poder estar presentes, apoyar los eventos locales, disfrutar de un carrerón hermoso, que si no fuera en esta carrera hay lugares que no pasamos ni loco por acá. Así que nada, disfrutaba una jornada más, estuve presente en todas las ediciones corriendo siempre 50 kilómetros. Así que de mi carrera disfrutarla mucho, buscar algún tiempo si se puede, pero nada, sobre todo disfrutarla. Estamos acá con Náutico y Depor Sur, somos Depor Nau. Somos dos grupos de corredores de Montevideo, Uruguay. Y bueno, nos proponemos año a año algún destino en común para venir juntos a disfrutar de estar todos en una carrera. Y bueno, nos copó venir acá a Destino Madryn. El recorrido me parece que está buenísimo, muy bueno, muy bueno. Me encantó el paredón. Y bueno, hay que ir bien hidratado, obviamente, porque por lo que nos dijeron también vamos a perder mucha sal. Eso, hidratarse mucho, llevar también algo para alimentarse, para comer, para carbohidrato, alguna cosa de esa. Y listo, ir, darle nomás, darle con todo. En estos 50 kilómetros, para mí la carrera arranca en el kilómetro 30. Los primeros 30 son bastante corribles, tener alguna parte, un megano bastante grande. Pero hasta el 30 hay que ir avanzando. Y en el 30, en mi parte, voy a sacar los bastones y a meterle pata con lo que quede. Hay que llegar muy entero para los 30, porque los últimos 20, ahí está la verdadera carrera. Ahí son duros, ahí se ve la mayoría de la altimetría. Subimos y bajamos más o menos 22 veces, así que ahí empieza la carrera y así, por lo menos, yo la voy a llevar. La verdad que se vivió la charla técnica con mucha energía, con Diego Colombo también y todos los compas, espectacular. También Edu y Guido, unos genios, los organizadores. Y bueno, y Fabián, que nos acompaña siempre desde Uruguay. Arrancá a correr hace 10 años más o menos, siempre por calle. Y después empezamos a irnos con los alumnos cuando éramos ahí por 5, 7, hoy somos más de 100. Un poquito más para el campo. Empezamos a buscar un poquitito más de altimetría, subir, bajar un poquitito más. Y después empezaron los viajes. El verdadero trail que le decimos. Patagonia-Ran ya fuimos 5 veces, Bariloche ya estuvimos varias veces. En este año vamos a estar yendo a Córdoba. Y el trail, la verdad, que me volvió loco. Ahora voy a hacer los 42 de Buenos Aires, también en calle, que me encanta. Pero el trail es otra cosa. Es más vida, más naturaleza. Es increíble. Es una pasión increíble, inexplicable. Y por suerte podemos tener acá en Puerto Madre semejante evento de trail. en Puerto Madre semejante. Soy Bahía Blanca, mi grupo es Bahía Running. Vino con un grupo de amigas. Es el segundo año que lo hago. Mi segunda experiencia. El año pasado hice dos de trece. Hermosa. Ahora vamos por dos de veinticinco. Amo la montaña. Mando saludos a mis hijos, a Joaco y a Santi, que están en Bahía. Que me costó más este tiempo venir. Ahora estoy tranquila. Pero siempre estás ansiedad, que es lo que mueve, creo que seguir haciendo esto, que es lo que nos gusta. Agradecer a nuestro profe, Lucas Santana Rosa, allá en Bahía. A nuestro equipo, nuestro grupo, que es enorme, que somos como 100. Vengo a correr 18 kilómetros. Estoy muy bien. Ansioso. La verdad que vengo a bajar mis tiempos. Es mi quinta o sexta carrera de aventura. Y vengo a hacer las cosas bien. Vengo bien entrenado. Así que espero tener un buen resultado. El clima está un poco fresco, pero está ideal, porque al tercer o cuarto kilómetro no lo voy a sentir. Y la previa es hermosa. La gente, la organización, todo excelente. Acá es mi primera vez. Y por lo que me contaron, el recorrido va a ser duro. Pero creo que estoy bien. Fueron dos años de entrenamiento en gimnasio, bicicleta, correr. Y las cosas espero que me sacan bien. Y siempre digo que no es solo la carrera, sino lo que hay atrás. Esos entrenos, esa juntada, ese aliento. ¿Qué tenés? ¿Qué te falta? El abrazo, el compañerismo, la que me está sosteniendo a los bolsos ahora que es una amiga también. La hija de mi amiga, Cande, que nos vino a acompañar. Es todo lo anterior. La carrera es el punto de encuentro. El llegar es el ya está, de ese momento, pero es un conjunto de todos. La carrera no es el punto, sino es todo lo demás y llegamos a esto. Así que es hermoso y siempre una experiencia diferente. Por lo que me dicen, el paisaje va a ser hermoso y espero tener un minutito como para poder ver y encárselo a las ballenas y demás. Pero bueno, vamos a ver. Siempre concentrado en la carrera. La carrera. ¡Suscríbete! 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 ¡Casi 14! Desde Tandil. Muy linda carrera, dura. ¿Cuánto te queda? 11 km. ¡Vamos! A hunt for a blood like a shark So I'll move you back to the lock of your arms Baby, you know I never hit the mark I want to know who you are Cause you're the reason I got so far Amigos, la verdad que este lugar es realmente increíble hoy, los corredores vienen por acá atrás, por este sendero, y atrás mío, acá, 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 hay una ballena, es increíble, el lugar es tal cual lo dijeron los organizadores, vas corriendo y ves las ballenas, la verdad que estamos en un lugar espectacular. Les prometieron ballenas, ballenas hay, muy bien, buenísimo, el paisaje es bárbaro, terreno excelente, buenísimo, bárbaro, bárbaro, todo lindo. ¿Cuánto te queda? Estamos en un kilómetro. Bien, bien, muertas, pero bien. Muy buena carrera, muy lindo ese tramo al lado del mar. ¿Y acá cómo te están asistiendo? Excelente, excelente, muy rico todo, la coca excelente, viene muy bien. ¡Vale! 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 Venimos bien, venimos bien, acá cargando, cargando un poco de sales, fundamental, 30 kilómetros, falta 20, 29, 500, 50, estamos ahí, bien divino, precioso, con las ballenas, nos pusimos a conversar, ya quedamos para volver. La verdad que es una carrera espectacular, divina, soñada, un sueño, la disfruté de punta a punta, la gente te apoya, te vive dando para adelante, un sueño, un sueño, que vengan los uruguayos, por favor, que está divino. Muy bien amigos, acá llegamos al momento más esperado de la carrera Destino Madryn, el famoso y temido Paredón, tienen que subir muchas veces y bajar con bastante viento y siempre con el mar de fondo, donde también hay ballenas, la verdad que la vista es increíble y este es el lugar por donde tienen que pasar los corredores, casi todas las distancias pasan por acá, en diferentes kilómetros de su carrera, pero bueno, este es el lugar más esperado quizás, de la carrera Destino Madryn. Fue mi primer carrera de 50 kilómetros de Entraí, realmente impresionante, salimos de noche, salimos a las 5 y media de la noche, de la graduada y la verdad que estuvo imponente, nunca pensé que el recorrido iba a ser tan duro, porque no tiene montañas, pero todo lo que hay alrededor fue acantilados, piedras, arena, todos los condimentos que se le podía ocurrir había, y bueno, las trepadas, que era subir y bajar permanentemente y subidas bastante altas, así que, a ver, me emocioné porque realmente eso fue muy bonito. Somos de Comodoro Rivadavia, corrimos las tres compañeras, el circuito estuvo impresionante, super picante, de todo, subidas, bajadas, super rico el circuito, estuvo genial la organización, la gente, la primera vez que hago mi carrera de ultra trail, yo siempre corro en calle, nunca en cerro y la verdad que para ser mi primera experiencia, sin haber entrenado poco que está mal, fue espectacular. La verdad, disfrutando ya el evento, yo desde que son tres, cuatro días antes, ya solo pongo modo chip disfrutarlo y que salga como Dios quiera, que sea lo que tenga que ser, lo organizamos durante todo un año y cada uno sabe lo que tiene que hacer, ya depende de cómo lo llevamos adelante, así que tranquilo, disfrutando y hasta ahora es un eventazo, un clima espectacular, está lleno de gente, los corredores están muy felices, así que 10 puntos. Se corrió desde 5 a 50 kilómetros, en el medio hubo de todo, 13, 18, 2x13, 25, 2x25, 50 kilómetros, hubo todas las distancias, así que hay para todos los gustos. Después de los 25 decíamos, bueno, nos falta la mitad y era, necesitamos mentalizarnos que tenemos que seguir, bueno así fue, ya el cuerpo nos decía basta, no quiero subir más una trepada, pero la verdad que estuvo imponente. En sí, la parte más difícil es donde está el paredón, que le llaman el paredón, pero se hace, este año pusieron unas cuerdas y se sube, cuesta un poco, pero bueno, es muy disfrutable. Los paredones que tuvimos nosotros, tuvimos dos subidas con sogas, una bajamos y otra subimos, la verdad que estuvo, en realidad creo que todo fue duro, había una parte que había piedras y era en su vida, eso estuvo tremendo. La llegada fue un sueño, la gente alentándote, dándote para adelante, la verdad que fue increíble. Todo lo que dejé de lado, dejé de dormir, me desperté temprano para entrenar, las cuestas que subí en Uruguay, en Montevideo, Coimbra, pero bueno, todo valió la pena, cuando cruzas la meta te acordás de todo, de toda tu familia, de tus amigos, la gente que no está, es un sentimiento en el corazón, no se puede explicar, hay que sentirlo. El clima es ventoso acá, lo sumás con frío, seco, sol y principalmente se caracteriza por bajar muchas mesetas patagónicas directas al mar, entre cañadones, por momentos es rápida, por momentos es trabada, por momentos tenés arena, por momentos estás corriendo tocando el mar, es muy variada la carrera, es una carrera espectacular. Y la llegada, que te voy a volar ayer, yo no escuchaba el ruido de la llegada, digo no puede ser, faltan 5 kilómetros y no se escucha, y bueno, después a los 2 kilómetros recién se empezó a escuchar, la verdad divina, divina carrera, tienen que venir a correr esta carrera, impresionante. Llegué llorando, llegué llorando porque ya no me daban más las piernas. Llegué llorando, llegué llorando, ya no me daban más las piernas, Gracias.